Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver un truco para MetaTrader 4 y es precios históricos y fecha exacta. Cuando nosotros queremos ver un precio histórico o algún movimiento que pasó en el pasado, valga la redundancia, lo que hacemos es seleccionar o mediante una línea vertical nosotros nos paramos en la vela que queremos ver qué pasó en esa vela en un marco de tiempo inferior. Por ejemplo, estamos en el marco de tiempo diario y queremos ver qué fue lo que pasó en esta vela bajista, qué pasó ese día pero en otro marco de tiempo inferior. Queremos ver todo el movimiento que se dio en un marco de tiempo inferior. Entonces marcamos con la línea vertical ese movimiento y simplemente vamos al marco de tiempo H1 o al marco de tiempo que queramos ver qué pasó en esa vela diaria o qué pasó ese día en el mercado o por qué tuvo este movimiento tan fuerte la baja. Seleccionamos el marco de tiempo que es H1, que es el que queremos ver e inmediatamente quitamos o deshabilitamos la opción desplazar el gráfico automáticamente para poder correr hacia la izquierda. Entonces nos paramos en el gráfico, corremos hacia la izquierda pero nos toca hacerlo siempre manual. Entonces toca correr el gráfico hacia la izquierda, hacia la izquierda hasta encontrarnos con nuestra línea vertical que hemos trazado anteriormente. Entonces siempre nos toca hacerlo de esta manera y se vuelve un poco tedioso en caso tal de que nosotros queramos ver un precio bastante histórico de 6 meses atrás o de un año atrás y ver todo el movimiento. Nos tocaría hacerlo muy manual y nos tocaría demorarnos un buen tiempo tratando de buscar el movimiento y tratando de buscar la línea vertical que pusimos anteriormente como guía. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Vamos a hacer y les voy a enseñar un pequeño truco para llegar a este movimiento mucho más rápido. ¿Cuál es el truco que les voy a enseñar? Lo primero es que en el marco de tiempo grande o donde ustedes elijan que quieren ver qué pasó en esa vela exactamente en un marco de tiempo inferior lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a quitar o deshabilitar la opción desplazar el gráfico automáticamente. Inmediatamente lo quitamos, seleccionamos la vela o el movimiento que nosotros queramos ver. Supongamos que es el mismo ejemplo, esta vela bajista que acabamos de ver. ¿Qué pasa? En la parte inferior, en el lado izquierdo, donde están todas las fechas no sé si alcanzan a ver este pequeño triangulito de color gris que está, si no lo han movido anteriormente, está ahí mismo. Es decir, está en toda la esquina inferior. No sé si lo alcanzan a ver un poquito, de pronto se los borro y no lo pueden ver con este rectángulo. Pero acá está, un gráfico o un rectángulo o un triángulo más bien pequeño en la parte inferior izquierda. Lo que vamos a hacer entonces es pararnos encima de ese triángulo gris y con clic sostenido lo vamos a correr hacia la vela que nosotros queremos ver el movimiento que es esta vela bajista. Ahí lo soltamos, marcamos con nuestra línea vertical esa misma vela para poder llegar al movimiento mucho más rápido. Vean que coincide exactamente nuestra línea vertical con el triángulo de color gris que les había indicado y simplemente ya nos dirigimos al gráfico o al marco de tiempo que queramos ver ese movimiento. Le damos entonces marco de tiempo de H1 e inmediatamente el gráfico abre ahí mismo donde nosotros pusimos nuestro triángulo de fijar la posición del gráfico se llama así y también pusimos como referencia nuestra línea vertical inmediatamente abre el gráfico ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Eliminamos entonces nuestra línea vertical vamos otra vez al marco de tiempo diario recuerden que esto lo hago simplemente en estos dos marcos de tiempo como ejemplo, a manera de ejemplo ustedes lo pueden hacer en cualquier marco de tiempo y es simplemente lo mismo. Entonces vamos a restablecer todo lo que vamos a hacer entonces es siempre primero deshabilitar la función desplazar el gráfico automáticamente con cada tick e inmediatamente en la parte de abajo nos aparece el triángulo ya nos aparece en este lado y no acá en la izquierda porque ya lo habíamos movido anteriormente simplemente entonces vamos a moverlo nuevamente a un precio que queramos ver qué fue lo que pasó en el pasado entonces supongamos que queremos ver este movimiento alcista esta barra de acá alcista qué fue lo que pasó ese día porque la vela fue tan fuerte y cómo se movió el mercado en marco de tiempo de una hora entonces vamos acá a nuestro triángulo de fijar la posición del gráfico clic sostenido lo movemos hacia nuestro movimiento hacia la vela que queramos ver lo soltamos ahí y con una línea vertical vamos a dibujarla entonces sobre la vela que queramos ver para tenerlo como referencia inmediatamente entonces vamos al marco de tiempo de H1 que es como queremos ver el movimiento qué fue lo que pasó en el marco de tiempo de H1 en esa vela damos clic e inmediatamente el gráfico abre ahí mismo vean que cuadra todo muy bien nuestro triángulo de fijar la posición del gráfico con la línea vertical que hemos trazado anteriormente y podemos ver efectivamente que este fue el movimiento que se dio en marco de tiempo de H1 que reflejó una vela diaria alcista con bastante potencia entonces de esta manera es como nosotros podemos ver el gráfico o ver los precios históricos en una fecha exacta de esta manera es un pequeño truco de MetaTrader 4 para facilitarnos un poco la vida espero les haya entonces gustado y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading chao chao